La exportación de granos de soja en el año 2018 alcanzó 2.205 millones de dólares, 3,4% superior con respecto al registrado en el año anterior y participa con el 24,4% del total exportado, en tanto que el volumen se redujo en 1,6%, alcanzando 6.028,9 mil toneladas, según informe del Banco Central del Paraguay. Argentina fue nuestro principal mercado de destino con el 68,5% de participación, seguido de Rusia y Unión Europea, con una participación de 12,5% y 6,3% respectivamente. La mayor venta al mercado argentino, como se ha explicado en informes anteriores, fue por la sequía, que afectó al mencionado país, reduciendo su producción, así como por las ventajas logísticas de Paraguay de exportar a mercados cercanos respecto a destinos europeos o asiáticos. Sobre el maíz, mientras se exportó por 39,6 millones de dólares en diciembre del 2018, registrándose una diferencia positiva de 21,3 millones de dólares. La harina de soja se inscribe entre los productos que registró mayor incremento en dólares en diciembre. Generó 74,1 millones de dólares en el mes de diciembre del 2018, con una variación interanual del 17,6% y participación de 13%. Pero por otra parte, entre los productos exportados con mayores reducciones, se inscribieron los aceites y granos de soja. El primero registró una variación interanual negativa de 45,7% y los granos de soja de 23,8%. 43,5 millones de dólares generó en diciembre del 2017 el envío de granos de soja. En diciembre del 2018, 33,2 millones de dólares.